Prueba tu conocimiento bíblico. Dime cuántas contestaste. Empezamos. ¿Cuál era el nombre del primer hombre, según la Biblia? Abraham, Adán, Caín. ¿Quién fue la esposa de Adán en la Biblia? María, Eva, Betsabé. ¿Cuántos mandamientos entregó Dios a Moisés en el monte Sinaí? 14, 7, 10. ¿Qué milagro realizó Jesús en una boda en Caná, según el Nuevo Testamento? ¿Sanó a un ciego? ¿Multiplicó la comida? ¿Convirtió agua en vino? ¿Cuál era el nombre del Padre de Jesús, según el Nuevo Testamento? Juan, José, Jacobo. ¿Qué rey de Israel construyó el Templo de Jerusalén? Salomón, David, Saúl. ¿Quién construyó el arca, según la Biblia? Moisés, Adán, Noé. ¿Cuántos días duró el diluvio, según la historia del arca de Noé? 40 días y 40 noches. 12 días y 12 noches. 25 días y 25 noches. ¿Cuántos apóstoles tenía Jesús? 8, 6, 12. ¿Cuál es el nombre del monte donde Jesús fue crucificado? Ararat, Sinaí, Calvario. ¿En qué ciudad nació Jesús, según la Biblia? Jerusalén, Samaria, Belén. ¿Cuántas parábolas hay en el Evangelio de Lucas? 27, 17, 12. ¿Quién ordenó la ejecución de Jesús? Herodes Antipas, Caifás, Poncio Pilato. ¿Qué frase dijo Jesús justo antes de morir en la cruz? Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cuántas contestaste? Déjame tus comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.